José Poché Rivera, su montador, con el número 8, magistrado de mi capricho. Con el número 9, Tsunami de Joyero, ejemplar de color seguro uno, cuenta con 48 meses de edad inscrito en los abiertos. Es el hijo de Joyero, tercero en La Claudia de Los Ángeles, Ángel Ortiz, propietario y peorreador, José Bonilla, su montador. Con el número 9, Tsunami de Joyero. Con el número 10, recuerdo de Aracibo, ejemplar, que tiene 43 meses de edad, está inscrito en los abiertos. Es el hijo de Capuchino, en Encantarosa de Aracibo, doctor Rolando Colón, su propietario y peorreador, Nevilávich Rodríguez, su montador. Con el número 11, temerario de Pesilú. Gracias, gracias, gracias. Ejemplar de color saino, que cuenta con 43 meses de edad, inscrito en la Pasopino. Es el hijo de Pensamiento de Lusitania, en Selva de Potrillos. De Pesilú, colegio, su propietario, Raúl Sarmiento, su corregidor, Rafael Papito Díaz, su montador. Con el número 12, el vivo, ejemplar, de color negro, que cuenta con 43 meses de edad, inscrito en los abiertos. Es el hijo de El Cautus de Resplandor de la Divisa, doctor Moisés Egenasi, propietario, doctor Rafael Rivera, corregidor, Elías Rolando, su montador. Con el número 12, el vivo. Con el número 13, el oculto de la Serranía, ejemplar, de color de un moro, cuenta con 45 meses de edad, inscrito en la Pasopino Art Association. Es el hijo de El Cautus de Resplandor, en Martínán, de Pesilú, Hacienda de la Serranía, su propietario. Antonio Antonio Berave, su montador. Con el número 13, el oculto de la Serranía. Con el número 14, Teniente de Bésilú, ejemplar, de color saino, cuenta con 43 meses de edad, inscrito en la Pasopino Art Association. Es el hijo de Tertalos de Bésilú, en la Castañuera de Seixemes. Con el número 15, el detalle, ejemplar, de color moro, cuenta con 42 meses de edad, inscrito en la Pasopino Art Association. Es el hijo del clásico de Prevello, en detalle 2 del Rey. Rivera y Borges Muñoz, su propietario. En Carlos Rivera, su curreador. Junior Conde, su montador. Con el número 16, el secreto del Quijote, ejemplar, de color moro, en negro, cuenta con 41 meses de edad, inscrito en la Pasopino Art Association.